¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Telepaís Meridiano. Arrancamos hablando acerca de que la Fiscalía de Santa Cruz ha confirmado que se está investigando la muerte del interventor del ex Banco Fácil como homicidio-suicidio. La familia ha ratificado que la letra de la supuesta carta póstuma no es la de Carlos Colobro. Por otro lado, también estaremos hablando que 14 comunidades de aquí le sufrieron daños por la granizada que cayó el pasado sábado. Familias perdieron todos sus cultivos y también animales. Además, el granizo ha destrozado techos de viviendas. Y vamos con lo último porque se está registrando un bloqueo en la avenida Blanco Galindo. Esta información nos tiene libertad con trenes. Así es, kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo y padres de familia de dos unidades educativas bloquean precisamente este punto. Carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país. Hablamos de la unidad educativa Max Fernández y la unidad educativa ferroviaria. Vamos a conocer sus demandas. Muy buenas tardes, por favor. ¿Cuál es el pedido de ustedes como padres de familia? Muy buenas tardes. Nosotros como padres de familia realmente nos sentimos muy desprivilegiados por lo que es Colcapirua. Muchas unidades educativas prácticamente nuevas siempre son mantenidas cada año antes de empezar las clases. Lamentablemente nuestra unidad educativa es una de las unidades educativas más antiguas de Colcapirua. Tiene un BTH técnico humanístico que no nos hace caso a nuestras solicitudes. Y tenemos aquí sellados con lo recibido desde el año 2021. ¿Cómo es posible que estudiantes de nuestra unidad educativa tengan que pasar clases junto con palomas y lechuzas, soportando malos olores, focos de infección? La fachada de nuestro colegio se está cayendo. Por más reclamos y pedidos que hagamos, con todo respeto a la alcaldía, no nos da la cara. Siempre nos dice que está enfermo, siempre nos dice que tiene riñones y que están ocupados. ¿Al no ser atendidos podrían radicalizar sus medidas de presión? Sí, exactamente así vamos a hacer. Vamos a radicalizar las medidas de presión. Nos vamos a ir a la alcaldía. Vamos a ir a tapear la alcaldía para que no se hagan caso. Perfecto. Esa es entonces la demanda. Exigen mobiliaria y además el mantenimiento de su infraestructura. Aquí tenemos uno de los letreros que dice exactamente eso. Mantenimiento de los grifios, refacción de las canaletas, como también refacción de goteras, la portería, refacción de filtración de los baños. Son distintas demandas que tiene precisamente este sector. Padres de familia, reiteramos, de la unidad educativa Max Fernández, como también de la unidad educativa ferroviaria. Ellos exigen, por un lado, inmobiliaria y también infraestructura. Además, no descartan con radicalizar sus medidas de presión. Este es el panorama a esta hora del mediodía. El kilómetro 7 de la avenida Blanco de Lindo está cerrada y hay varios vehículos que no pueden llegar a su destino. 8.000 o 9.000 hemos perdido y invertido en el jugador, en el jugador, en el jugador, en el jugador, en el jugador. Así hemos perdido. Aquí está Texas, toda la zumbida, toda la lluvia, no hay que dormir aquí. El granizo que está registrado en el Kira el pasado sábado ha afectado de gran manera la producción agrícola de varias comunidades de la zona. Todas las parcelas de producción fueron completamente dañadas. Los cultivos de cebolla, por ejemplo, fueron cosechados y que deberían ser trasladados a centros de abasto. Recibieron golpes del granizo, ocasionando pérdidas irreparables. Los comunarios aseguran que su inversión supera los 10.000 bolivianos y ahora no tienen absolutamente nada. Toda la producción ya hemos perdido cebolla, ya hemos visto, no ves, toda la producción se ha perdido. Ahora estamos en pena de producción, no ves, ya no para costear nada. Más o menos 8.000, 9.000, hemos perdido y invertido, no ves, abonos, cebolla, 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 cebolla. Ahora no hay para pagar nada, no ves, de cero estamos. Son varias las hectáreas de producción agrícola que han sido afectadas por esta intensa granizada que duró aproximadamente unos 30 minutos. Las casas también sufrieron daños, existen pérdidas materiales de consideración. La mayoría de estas viviendas son de adobe, teja y calamina, recibieron fuertes golpes por parte del granizo que según señalan los propietarios y comunarios eran del tamaño incluso de un huevo. El techo de esta vivienda quedó con varios huecos y la familia también está pidiendo ayuda a las autoridades debido a que no tienen dónde vivir y dónde pasar la noche. Como huevos, granizo, caído, techos, todo lo zompido, toda la lluvia, no hay que dormir aquí, con qué ha dormido, dónde ha dormido, no hay casa, por lo menos ayuda, por lo menos con calaminas. Yo quiero ayudar, quiero ayudar, no hay techo, no hay dónde va a dormir aquí, no hay para dormir. Son como 14 comunidades que se han visto afectadas por este intenso granizo del pasado fin de semana, pero quien nos tiene mayor información es Daniel Nogales. Rumicancha es otra de las comunidades de las 14 afectadas en el municipio de Aiquile. Queremos mostrarle esta parcela de cebolla. Esta producción estaba a punto de ser cosechada y la fuerte granizada ha afectado completamente toda la producción también en esta comunidad. La producción de cebolla está de esta manera, están perforadas y se han perdido completamente. Ahí podemos ver en imágenes la caída del granizo ha afectado. Acá tenemos otra cebolla que de igual manera está perforada y así, de esta manera, toda la producción está afectada. Los comunarios también están muy preocupados ante esta situación porque se ha perdido toda su inversión de meses para que puedan tener este producto y puedan ser comercializados en los diferentes mercados. Ahí estamos viendo cómo está podrida algunas de las cebollas, ya las cáscaras también ya se están deshojando prácticamente solas y está en plena cosecha. Esto ya no van a poder recuperarlo y vamos a conversar también con el dueño, don Miguel. ¿Usted está preocupado por esta situación? ¿Está sorprendido de gran manera este granizo? Por supuesto, por lo que están viendo. No sé si esta parcela, aunque ustedes que no crean, están verificando que personalmente cómo está la producción dañada a través de nuestra, a través del este, la granizada. ¿Cuánto ha invertido, don Miguel, en toda su producción? Nos han dicho que supera incluso los 12 mil bolivianos. Sí, sí, másito, incluso calculando nosotros solamente algo así, porque a veces nosotros no sabemos sacar costos de producción, ¿no? Ese es lo demás, solamente... ¿Qué es el...